hola muy buenos días saludos bienvenido aquí a su canal fd automotriz Dodge Caliber el carro llegó encendido a mi taller el cliente me lo dejó al ratico fue comenzar el diagnóstico y el carro no enciende no da marcha es decir el carro en realidad llegó rodando con fallas pero ahorita no enciende vean las anomalías que estoy viendo ahorita aquí en el en el odómetro cuando pasó el switch on prender back prende la luz de batería motor todo y obviamente no quiere dar no quiere dar nada pero en estos vehículos cuando enciende luz de batería en ese momento la pcm no despierta la computadora de motor por alguna razón no despierta aquí tengo la topología de red y si se dan cuenta pcm está en rojo igual que abs ahí se dan cuenta pcm en rojo y a veces en rojo y el airbag ahorita despertó hace el trigo estaba en rojo pero vean esto 9.64 voltios la batería está muy bajita vamos a ponerle un cargador de batería para ver qué está pasando porque así sea con 9 voltios debo entrar a motor y debo entrar a ves entonces está pasando algo curioso voy a poner un cargador y seguimos bueno señores ya se colocó el cargador de baterías ya la va el voltaje de la batería está en 13 voltios si se dan cuenta igual sigue sin entrar en razón motor y a veces sin embargo a veces cuando ciclo la llave por segundo despierta y después no ok no escuché nada de motor aparentemente no hubo reacción sigue igual pero noto algo los cables del bus que son dos son dos cables de comunicación uno me marca 1.8 ahí lo ven 1.8 y el otro me marca 1.6 y sabemos que el can trabaja entre 2.4 y 2.2 no puede trabajar uno a 1.8 y otro a 1.6 entonces el can por alguna razón no está trabajando bien no está comunicando pero estos módulos pertenecen al mismo al mismo can porque dos no conectan y uno así ahora hay algo curioso yo quiero desconectar el módulo de abs un momento esta pieza que está aquí quiero ahi lo desconecte ese es el corrector del abs 1.6 1.7 igual pero ahora yo quiero desconectar el conector número 1 del pcm vean que apenas lo desconecte a como llego 2.2 ok ahi lo desconecte si lo vuelvo a enchufar es decir calzalo en su sitio ahi esta ok ahora bien lo desconecto de nuevo y vuelve la comunicación a su voltaje que debe trabajar 2.2 y el otro que es este que esta aqui vuelve 2.4 vieron ahora bien vamos a hacer una pequeña prueba yo quiero desconectar el módulo de caja que va aqui adentro ese si no van a tener mucho acceso para verlo en el video ok esta muy escondido esta aqui voy a desconectarlo y vamos a ver que reacción hay siguiendo aqui con el caso ya desconecte aqui abajo el módulo de transmisión automática ahi esta el buen emerson muestra todo emerson bien bien vale saludos poco a poco emerson lo que va a hacer es pasar el switch quitarlo pasarlo y van a ver que por momentos puede que despierte el pcm dale emerson quita el switch pásalo ven que desperto no hay cuanto dura si ahora si quedo despierto ahora si quedo despierto el hombre esta despierto y estamos aqui otra vez se cayo ahi se cayo ven se cayo de nuevo dale otra vez emerson quita el switch ahi desperto tenemos 2.3 ok y vamos a ver si se cae se cayo ok creo que el bus de comunicación no es capaz de soportar la comunicación entre los módulos puede estar aqui adentro el problema que el tpm es el módulo principal del vehículo el que suministra la linea de comunicación para todo el vehículo ok vamos otra vez emerson ahi no desperto quita la llave y pásala de nuevo nada dale otra vez ahi si desperto pcm ok tenemos comunicación otra vez se cayo se cayo de nuevo señores esto no es problema aqui de computadora básicamente el tpm no tiene la capacidad de manejar la linea cam ok estos carros muchas veces tambien comienza a dañarse el cableado que esta por aqui ok sin embargo obviamente lo vamos a mandar lo vamos a chequear ok pero el problema esta basicamente aqui en este módulo claro yo lo que hago es lo siguiente tengo un amigo que lo repara pero el amigo que lo repara el tiene que garantizar que el cableado este integro para el garantizar su trabajo en la fusilera entonces muchas veces el me dice mira felipe ni siquiera toques el cableado simplemente enviame el vehículo yo saco el guardafango reviso toda la instalacion reviso todo que yo este 100% seguro que este perfecto y yo monto y yo reparo el tpm esa es una de las condiciones que pide el muchacho el necesita saber si el cableado esta integro y confia en su mano sin embargo nosotros aquí vamos a terminar lo que es el proceso de diagnóstico les parece déjenme buscar otro tpm y lo vamos a conectar para que vean que ahora si va a trabajar el bus esperen 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 este momento ok compañeros vean el conector es este marrón el que trae los can ok el can c entonces yo lo desconecto lo muevo no se si da para ver bien lo desconecto ok lo pongo otra vez en sitio a ver si vuelve a la vida aunque sea computadora de motor que esta conectada y nada no voy a pausar vamos a cambiar el tpm ok ya perdón emerson perdón no he pasado el switcher disculpen no lo he pasado igual ok mueve el tpm emerson muévelo por favor emerson va a hacer movimientos que es válido hacerle movimientos tanto al tpm como a su conector y vean que no hay reacción ni se escucha nada ni hace ningún movimiento mueve la caja de fusibles ahí está moviendo la caja de fusibles para arriba para abajo x y no hay ningún tipo de reacción ok en teoría yo debo sacar los hornets para poder extraer el módulo tpm y cambiarlo pero no quiero perder no quiero perder el video emerson con mucho cuidado va a hacer cambio allí el tpm recuerden que tiene aquí un post expositivo que la atornilla tenga mucho cuidado de no tocar chasis en este momento ya apague el cargador por si acaso lo apague no lo vamos a pausar vamos a colocar este tpm quiero demostrarles allí que la lógica que sacamos es la correcta sin embargo como les digo reparar esta pieza y desarmar toda esa parte del cableado para garantizar de que todo allí esté en orden porque estos carros tienden a picar cables por ese costado comienzan a rozar muchos cables emerson cuáles son los peligros de manipular un tpm en un carro que tenemos en estado porque a veces tenemos que manipular el tpm porque tenemos que raizar luz delantera que le decimos al cliente a su riesgo porque queda con secuela si mire muchas veces no funciona un faro una luz de faro no funciona ay porque no funciona y yo necesito levantar el tpm para medir cableado señores a veces tu tocas el tpm y comienzas a dar problemas con transmisión automática amazon si pueden convencer que no trabajen los seguros eléctricos la caja no hace los cambios y simplemente fue porque manipulaste la fusilera y que te va a decir el cliente emerson mi carro no estaba así mi carro no estaba así correcto y tu te calas ese problema así que cuando yo tengo que revisar alguna fusilera por lo menos de calibre y de compas porque tengo que manipularla yo le digo al cliente mira si toco la fusilera y comienzan a haber múltiples problemas en el carro cosas que no hacía antes tienes que mandarla a reparar muchas veces mientras no las tocas no están dando problemas ahí el buen emerson está sacando casi el TIP-M para afuera vamos a montar de inmediato ese TIP-M vamos a conectar y vamos a hacer la prueba de una vez vean que no estamos pausando pero ahora bien tengo este problemón aquí que este carro ahora no quiere prender entonces si el carro enchufamos el TIP-M y vuelve a toda normalidad y el carro enciende tengo que hablar con el cliente tengo que hablar con el cliente para poder llevar el carro a mi amigo probablemente le presto la fusilera para que la lleve hasta allá y allá mi amigo le haga la reparación pero vamos a confirmar ahí está casi terminando de poner los conectores se fue la comunicación con el dispositivo porque sacamos el TIP-M obviamente ahorita vamos a volver a restablecer en lo que Amazon pueda conectar todo pasamos el switch este tipo de cosas a veces hay que hacerlas así para no poder no perder la prueba ok no perder la prueba porque muchas veces comienza a trabajar todo normal y usted perdió tiempo no está seguro de lo que hiciste y queda la duda y no le puedes cobrar al cliente vean esto vean como volvió toda la comunicación ahorita cuando puso el PC-M miren el conector ven allí ahí está ven al PC-M vamos a pasar switch Amazon por favor pasa el switch por favor por lo menos ahorita se escucha y vamos a ver aquí vean que la luz de batería desapareció vieron la luz de batería desapareció está puesta estas luces abajo porque está desconectado caja Amazon por favor conecta caja mientras tanto es más ya Amazon vamos a salirnos aquí un momento vamos a salirnos de la aplicación y volver a entrar vean que no lo quiero no queremos ni pausar ahí entró ahí entró es fácil esto Emerson es fácil si sabes un poquito si exactamente fácil entre comillas pero para eso Emerson ha tenido años de experiencia cierto aparte de estudiar de hacer sus cursos ok entonces aquí también nos tenemos que capacitar ahí está el buen Clever haciéndonos el favor de hacer un servicio de tren delantero amortiguación etcétera ok vamos a entrar aquí ahorita cuando le pida el favor a Emerson vamos a conectar también ABS es más vamos a conectar ABS antes que antes que que la caja ok tenemos motor encendido obviamente vamos a conectar ABS Emerson ahí ya va a conectar el módulo de ABS y vamos a ver si responde ya está casi que conecta ahí conectó volvió a la vida ABS ahora por favor Emerson conecta caja por favor Emerson va a conectar el módulo de caja yo 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 lo que pasa es que donde está donde está la computadora de caja es donde está la pedalera ahí está ahí volvió todo es decir ahorita en teoría están las condiciones dadas para prender el vehículo como está el voltaje de batería 12 voltios Emerson vamos a intentar prender este carro un momento por favor vamos a intentar prenderlo porque el problema inicial es que el carro tardaba para prender no era que no comunicaba Emerson cicla la llave bueno ya subió bomba dale arranque para ver vamos a darle arranque uno de los problemas era costaba para prender Emerson vuelve a cicla la llave ok dale arranque ok creo que este es el problema del muchacho Emerson oíste que está para prender pero buena presión de combustible dale otra vez ¿lo tiene acelerado? no dime ¿lo tiene un poquito acelerado? no ahorita cuando prende la segunda vez prende normal sin acelerar ok eso que hace es típico de gasolina de Venezuela señores que es pésima creo que el muchacho lo que tiene es el problema típico de la gasolina aquí en Venezuela que prende al segunda o tercera vez apágalo préndelo básicamente lo que voy a hacer es lo siguiente señores esto va a quedar hasta aquí vamos a presupuestarle la reparación del TIPM que está allá y bueno creo que esto va a quedar por aquí Amazon una manera lógica de revisar allí comunicación sin el osciloscopio simplemente por voltaje mientras menos mientras menos módulos estaban enchufados en la red el voltaje estaba establecido en 2.4 2.2 pero mientras más módulos guindamos en la red bajaba el voltaje cierto si algo débil allí los que reparan módulos saben de eso pero señores nada apágalo y préndelo queda la moraleja el vehículo puede fallar en cualquier momento compañeros no avisa en este caso el vehículo llegó fino a mi taller y aquí se terminó de morir este módulo probablemente así descontado un par de horas a lo mejor lo coloque y el carro vuelve a la vida ok puede ser cuando se termine de desenergizar nada compañeros cuídense mucho no avisa no avisa no avisa no avisa ¡Gracias!